Esteban Moctazuma, próximo secretario de Educación Pública, realizó nombramientos para la dependencia que dirigirá durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De esta manera propuso a Luciano Concheiro en asuntos relacionados con educación superior, a Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva, CONADE, mientras que Marco Glantz-Sapiro encabezará el Fondo de Cultura Económica. La ex-felocista Ana Gabriela Guevara y Gilberto Guevara Niebla se integrarán al equipo del futuro secretario de Educación, Esteban Moctazuma. Ana Guevara encabezará la Comisión del Deporte, mientras que Gilberto Guevara será responsable de la equidad para la educación. Esta tarde me reuní con arroba mayor Dríguez, director general de arroba IPN-1010.desde el arroba septiembre-mx tenemos el compromiso de impulsar al Instituto Politécnico Nacional, arroba IPN-1010, y abrir más oportunidades para nuestros jóvenes. PIC.twitter.com barra 9wxt8a4jz8, Esteban Moctezuma Barragán, arroba Moctezumab, August 7, 2018. La senadora del PT, Ana Gabriela Guevara, será la primera mujer en presidir la CONADE. La medallista olímpica fue coordinadora de Cultura Deportiva, Física y de Salud del Gobierno, y titular del Instituto del Deporte del Distrito Federal durante la administración de Marcelo Grav. Esteban Moctezuma resaltó que la Secretaría de Educación Pública, septiembre, tendrá una profunda transformación con miras a impulsar, una educación con equidad, calidad enfocada en el aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes de México. Señaló que la nueva administración de la septiembre estará enfocada en hacer realidad que la niñez y la juventud desarrolle sus capacidades físicas con una adecuada nutrición y activación tanto física como deportiva. Con información de Políticos y el financiero foto, Paola Hidalgo barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!